Y esta es otra historia impactante. 31 adultos mayores están prácticamente viviendo en el Hospital San José. Fueron dados de alta, pero nadie los va a buscar. Algunos de ellos llevan hasta 5 años en este recinto. En la mayoría de los casos, ni siquiera reciben la visita regular de sus familiares. Los llaman los olvidados. Y esta es su historia en 8 minutos. Principalmente son pacientes, como les decía, que están sin red social. ¿Qué significa eso? No tienen familia. O sea, son personas que quedaron abandonadas porque fueron solteros, porque por las cosas de la vida no fue. Tenemos casos de gente que al principio llegó con familia y luego después ya nunca más volvió. No, es el postre de Daniela. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy bien, Abel. ¿Es la sala de mujeres? Sí. Hola, Anita. ¿Cómo está? Hola. ¿Cómo le va? Hola. ¿Cómo le va? Anita, ¿hace cuánto que está acá usted? No sé. Anita tiene un poco de demencia. No se recuerda mucho, pero ella lleva dos años hospitalizada. Ya. Lleva más o menos cuatro meses acá. Lo que nos han contado es que ella tuvo una caída de un tercer piso de un departamento y ella quedó en este estado. De hecho, tiene pérdida de cráneo ella acá. No tiene completo su cráneo. Entonces, por eso ella tiene recuerdos vagos. ¿Y cómo la tratan acá, Anita? Somos buenas, también. Conversamos. Somos amigas. Sí. Y yo se supone que tenía que volver a Estados Unidos. Y me quedé aquí. Yo le digo, tienes que pararte, Anita. Tienes que irte a Estados Unidos. Tienes que estar con tu hijo. Y ser una mujer como la que era. ¿Cierto, Ani? Le he puesto harto valor. Y amén. Nosotros los pasamos a ser como familia de ellos. O sea, ellos pasan a ser como más queridos por nosotros. Aunque nosotros no debiéramos tener ese mecanismo de apego con ellos, lo teníamos que hacer porque al final no tienen a nadie. ¿Tú crees que ellos sufren? Sí, obvio que sí. Obvio que sufren, sufren el abandono. O sea, de hecho, hay mucha gente que tú tienes que explicarle por qué están acá. Porque están acá, y es duro decirlo, que igual es su familia la que los abandona. Don Sixto, Cuevas. ¿Cómo le va? Me quito. ¿Sí? ¿Cómo está la salud? No, menos, no más. ¿Por qué? Porque me duele la pierna, que me duele. ¿Hace cuánto tiempo está acá? ¿Usted se acuerda? Como dos meses que estoy aquí. ¿Cuánto? Dos meses que estoy aquí. Dos meses. ¿Echa de menos de su familia estando harto tiempo acá? Sí. Sí. En la casa no puedo estar porque no había quien me cuidara y además estamos solos. ¿Quién está solo? Nosotros. Porque mi hermana, que vivía conmigo, se miró, se murió hace... cuando yo estaba enfermo, estaba en la casa, se murió. Y de ahí, me trajeron para acá. ¿Y le gustaría estar en su casa? ¿Le gustaría volver a su casa? No, es que aquí le están dando remedio, gustona. Pero al menos no está bien, lo veo tranquilo. Sí. Bueno, la tranquilidad tiene que ser la uno. ¿Cómo está? ¿Rica? ¿Y? ¿Ya está comiendo las flores? Cuéntame. Esta es una... Ella, ¿cuánto que se llama? Como tiene problema para desglutir, se le da papilla. Todo molido. ¿Qué es? Es súper buena para comer. Ah, buena para comer esta. Buena para comer las flores. ¿Tu hermana cuándo viene? No, si ella que no viene hace como cuatro meses. No viene nunca. Si mi hermano me tiene matado. ¿Echo de mano? ¿Alguien? Sí, hijo, mi hermano. ¿Sí? A la gente. A todos los hechos de menos. Los hechos de menos, ganas de salir. Por eso, porque tengo la cabeza buena. ¿Cuál es su nombre? Irma. 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 ¿Y vienen a verla? ¿Vienen a verla? No me diga. Cuidando tu alimentación. ¿Te lo extraña? ¿No? Lo echa de menos. Con la costumbre ella. Hay que dejarlo. Que ella en su vida. Generalmente, por ejemplo, acá, cuando se deja, digamos, al anciano dentro de un recinto hospitalario, la familia igual sigue recibiendo las pensiones de ellos. O sea, manejan su plata. ¿De esas pensiones que ellos cobran, que la familia cobra, no les llega nada a ellos? No, pues no les llega nada a ellos. Nada, nada. O sea, la familia se hace cargo de sus pensiones, pero no se hace cargo de ellos. Hemos sido testigos de gente que nos dice, no estoy ni ahí, no me interesa, no me vuelva a llamar. Entonces, frente a eso, nosotros nos vamos a llevar a un paciente obligado a una parte donde sabemos que en tres meses más va a llegar quizás peor de lo que yo está. ¿Vamos a dar una vuelta? ¿Se está la pijima? ¿Ya? Nos llevo a sentarse, o sea, más que rayado un rato. Que por allá sale mora, hay manzana. ¿Y te gusta salir, Anita? ¿Para ahí? Sí. Aunque haga frío, pero es lo mismo. Te demuestran que en realidad hay afecto hacia ellos. Porque ellos lo que necesitan a veces es algo tan simple, es cómo sentarte y conversar con ellos. Nada más. No son pacientes para nosotros. Ellos son gente edad de alta ya. Quiero la manzana. ¿Y dónde hay manzana? Qué arano, ¿no? Hay mucho árbol. Ellos te enseñan mucho. Tú aprendís y valoran mucho el cariño que tú les das. Que te dan un beso, que te den las gracias. Aquí es otra cosa, el amor. ¿Qué? No. Plus, los álbunos. Gracias.